¡Bueno! ¡Bueno! ¡Fran! ¿Estás ready? ¡Hombre! ¡Mira! ¡Un Taurus! ¡Hola! Tú, tío, pero ¿qué está pasando? Es decir... Este estadio... Willy, en mi vídeo ya me ha dado muy buenas sensaciones y aquí no va a ser menos. No lo va a ser. ¡Qué bien! Pues bueno, chicos, estamos en el nuevo estadio como sirviendo de más. Bueno, venid por aquí. Tiene un montón de cosas y adornitos. Incluso por aquí podríamos estar a colocar... ¡Hola! Más Lucky Bloss que sería digamos que la zona donde va entrando la gente a ver el gran combate. Todo el mundo viene por aquí y dice, ¡Uy! Me ha tocado ver el tercer anfitiámetro en la zona 4. Y dice, ¡Mmm! No se verá tan bien como desde la otra zona. Y aún así la gente viene todo el mundo aquí a disfrutar del gran combatillo. Así que bueno, dicho esto, ¡Pran! ¡Ojo! Te he perdido. Vale, estoy de aquí. Se viene, eh. Pero si te voy a coger un Pokémon legendario hoy. Sí, claro. ¡Venga, sube! ¡Atentos! El legendario toma, ¡Pobrita! ¡Venga! ¡Me toca! ¡El legendario bonita! ¡Uy va! ¡Toma! 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 ¡Qué lamentable! Se viene, se viene, me... Yo tengo un olfato, la verdad que soy como Ash Ketchup, ¿sabes? Pero me llaman... Me llaman Willy Mostaza. No, no. Tú eres el de ketchup, sí. Pero tú eres ketchup. Mira, ¡Pum! Esto es muy importante porque aquí puedo guardar las cosas... Claro, claro. Pero también, ¿sabes? Esto me puede dar la victoria. Sí, 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 sí. Venga, 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 que le salga el Pokémon. ¡Pum! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Qué suerte! Eeeh, mi Pokémon. ¡Nivel 20! Atento porque de repente llega Fran y dice que quiero el más pepino. Espete, espete, que estoy aquí... Ya te estoy viendo que el bonita se ha escapado ahí. Se ha escapado, le he dicho que salgo un rato porque... ¡Uy! Le han quitado siete de vida, tío. Ah, porque han peleado los tus Pokémon entre ellos porque son muy valientes. ¡Y yo digo ¡Este para mí! ¡Pum! 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 A lo mejor era éste! Pues no. ¡Al mejor es éste aquí! ¡Uy! ¡Pupital! Uy, mi vida ha visto éste Pokémon, tío, la verdad. ¡Pupital! Es como... Metapod. Es como la evolución de... Sí, sí, de un Metapod, ¿verdad? Sí, sí. ¿Tú, por qué no puedo darle con la Pokéball? Ahí está. Que es tan bueno. Vale Fran. Cuando tu me digas ya, yo me paro y encima de ese looky block abro Vale, ¡ya! Aquí lo ha dicho, ¿no? Pues venga, ¡pum! ¡Un Pichu nivel 43! ¡Vamos! ¡Cómo el nivel! ¡Pichu! ¡Pichu! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Ojo, ojo! Me lo creo, tío ¡Venga, ven con papi! ¡Ven con papi! Pero si no sabes, no te hace ni caso ¿Cómo no es hacer caso si ya lo tengo capturado? ¿Qué dices? Vale ¡Me lo huelo, eh! ¡Me lo huelo! Este no te voy a dejar elegirlo a ti, sino que va a ser para mí Este es ¿Acento? ¡Un Sloukin! Oye, pues no va nada mal, eh Nivel 34, ni fu ni fa ¿Cómo que ni fu ni fa? Te va a ganar todo ese Sloukin ¿Qué dices? Mira, este O este Toma, un cocinero ¿Este? ¿Pero bueno esto qué es? ¿Acento? ¿Está por aquí? ¿Está aquí abajo? ¡Uy! Aquí, 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 en este de aquí escondidit Pero bueno, tío Madre mía ¡Huyen de él! ¡No, y no me viene nadie! Se está reservando porque se están acumulando todos los niveles para ese gran Pokémon, Fran ¡Míralo! ¡Aquí está! ¡Ojo! ¡Aquí, aquí! ¡Solo si se llama! ¡Aquí está! ¿Qué dices de solo si es rápida nivel 42? ¡Solo si! ¿Qué dices? ¡Solo si! ¡Solo si! ¡Solo si! ¡Solta, salta por él, Fran! ¡Ahí está! ¡Las has pillado, las has pillado! ¡Uff! Es que yo creo que necesitas más que una Master Ball para pillar a ese ¡Sí, sí, seguro que sí! ¡Venga, rompe el tuyo, por favor, de verdad! ¡Se me han quitado todas las ganas de la vida aquí! ¡Ah, que ya has terminado! ¡Terminado! ¡Tengo dos niveles 10! ¡Madre mía! ¿Y cuál es tu nivel top? ¡Lauro, nivel 45! ¡Hola! ¡Pues es más que mi nivel, eh! ¡Ahora! ¡Mi Pokémon legendario! ¡Pum! ¡Pum, digo! ¡Ojo! ¡El manual de los Lucky Blocks me dice que... ¡Ostras! ¡El cuarto bloque empezando por el este a la hora de dormir es este! ¡Ajá! ¡Pues toma! ¡Pues me lo llevo ahí! ¡No, es que la cartografía me ha traicionado! ¡Era este de aquí! ¡Tengo que romperlo con un hacha! ¡Bueno! ¡Nivel 33! ¡Ni tan mal! ¡Tienes bastante mejores Pokémon que yo, eh, Willy! ¡Sí, la verdad es que sí! ¡Ahora! ¡Son un poco nerviosos, eh! ¡Voy a ponerte aquí unos cuadros, Fran, a ver si ves un poquito de arte! ¡Porque el otro que es así interesante es la evolución del maldito Metapod! ¡Así que ya me dirás tu caballo con eso! ¡Atento! ¡Empezamos con Solosis! ¡No podía ser otro! ¡Ahí está! ¡Se viene el gran combate! ¡Woo! ¿Te imaginas que Solosis es algo espectacular? Sí, sí, que a lo mejor que te revienta de... ¡Ojo! ¡Ahí está Solosis! ¡Rollout! ¡Vamos Solosis! ¡Ataca! ¡Vamos Solosis! ¡Vamos! ¿Qué haces curándote? ¡Porque yo curo y después... ¡Holo! ¡Ojo! 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 ¡Ojo va bajando! ¡Ahí está! ¡Ah, vale! ¡Qué susto! ¡Pensé que no iba a bajar! ¡Sí, sí! ¡Ojo envenenado! ¡Ahí está! ¡Esto es lo que yo quería! ¡Atento! 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 ¡Eh! Me curo la vida otra vez ¿Pero esto qué es? ¿Cómo se da cura entera? Pues toma, otra vez te voy Yo te voy dando galletas Oye, está la poción Me gusta el envenenamiento ¿Qué poción? ¿Y qué pociona? Dale otra vez Dale otra vez, Fran Dale otra vez Me gusta Bueno, voy a pegarte otro golpe Y cuando te quede un poco Me curo Ahí está ¿Se da otra vez? Me ha matado Me ha matado Vaya, vaya Ostras, el primero que mata ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pupitar! Vamos, me gusta Sandstorm Tormenta de arena Tormenta de arena Tormenta de arena Ojo El venenito ese no vean, ¿no? ¡Turdisco! ¡Al suelo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Holo! Uno menos ¡Venga, va! Venga, me huele que ese va a ser tipo que le gusta el fuego ¡Tipo bocado! Ahí está, que te lo voy a meter ahora Atento al bocado Ahí va Oye, tío Me gusta bocadito ¡Ojo! La tormenta de arena que se reía al Willy Atentos No es muy efectivo Pero el bocado del Fran Lo es Ahí está, me encanta ¡Ojo! ¡Ojo la tormentiti! Atentos Atentos ¡Vamos, vamos, Willy! ¿Qué haces? ¡Ay, qué triste! ¡Pues toma, bocado! ¡Ojo! Oye, la tormenta de arena de esa tormenta ¿Qué leche está pasando con esa tormenta? ¡Venga, toma! ¡Qué! ¡The what! ¿Cómo? Ha flipado, eh Ha flipado Tranquilo ¡Un Gengar! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¿Qué haces sacándome al pichu? ¡Venga! ¡Tengo que meterle un pichu! ¡¿Cómo que has fallado, Gengar? ¡Pedazo de inútil! ¡Claro, claro! ¡Porque es muy pequeñito! ¡Impactrueno! ¿Qué? ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¿Pero cómo que todavía atormenta arena? Eh, a ver, a ver, a ver ¿Onda Trueno? Revienta, eh Está fallando No, me la ha paralizado ¿Paralizado? Vamos No... No me lo creo No para de fallar ¿Vamos? ¿Impactrueno? No me lo creo ¡Vamos! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Ostras! Ojo, que se pone interesante Se pone interesante la cosa Me está gustando Vale, saco mi Slowking ¡Vamos! Slowking, demuestra Dale el puño Dale el puño Dale uno ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Tauros! Mi último Pokémon ¡Uy! ¡Vamos! ¡Tauros! Es verdad, no me acordaba ¡Vamos! ¿Cómo que no te acordabas del Tauros? ¡Ojo! Cuidado Tauros Mira, estoy hasta las narices de la Tormenta de Arena, eh ¡Ataque! ¡Ataque con los cuernos! ¡Me gusta! Increíble ¿Cuántos quedan? Increíble Solo me queda... Eh... Do what? ¡Podemos ganar! ¡No! ¡Waah! ¿Pero qué es eso? ¡Nenos cuernos, niño! ¡Vamos, bonita! ¡Te elijo a ti! ¡Nadie te esperaba ahí! ¡Rueda fuego! Mira, bonita ¡Pa' casa! ¡Me encanta! ¡Pero por qué atacantes! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Porque me sacas nuevo! ¡Squirtel! ¡Hazme con ese! ¡Venga! ¡A casa! ¡Squirtel! 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 ¡Solo me quedaba el Tauros! ¡Increíble, tío! ¡Cómo han ido cayendo, eh! El... El... El bicho este... El de metal evolucionado, ¿sabes? ¡Y la sé! ¡Es flipado! O sea, no era... Nada le hacía... Nadie le hacía efecto Esto demuestra lo que... Nuestras teorías, Willy Que nunca sabes lo que pasa Porque, en plan, los Pokémon Pueden ser la leche en realidad Porque, como es todo al azar No solamente el Pokémon que es, sino el nivel y los ataques A saber lo que te encuentras, ¿sabes? Necesitaba un Pokémon que fuese algún contra tuyo, ¿sabes? ¡Uf! ¡Oeste! En realidad el Tauros... ¡Hola! Este me lo elegí yo en el Pokémon Plata, creo Yo me lo pillé en la segunda generación ¡Ojo! ¡Otro! Ostras, mira que surto he tenido yo Que el mío era el nivel 43 Y este es el nivel 14 Otra cosa así que será el nivel 9 ¡Ojo! Magneto, nivel 48, Willy ¿Cuál? ¿Te he tocado? ¡Hola! Nunca nos he tocado un legendario En realidad es porque estaban todos aquí dentro Digo, aquí dentro Sí, sí, aquí estaban ¡Ojo! Octieri, nivel 41 Cadabra Y venga ¡Hasta luego todo el mundo! ¡Ojo, acento! Se viene, se viene el TNT ¿Qué va? Se han tocado nada malo Es verdad ¡Bueno! Así que nos vamos a despedir aquí Esperamos que os haya encantado Voy a abrir uno más ¡Ojo! ¡Creo! ¡Madre mía! No he podido haber pasado esto en mitad de la batalla, ¿no? Hubiera sido bastante divertido ¡Ojo! ¡Ojo! Quiero despedirme con algo espectacular Una autoria Bueno, pues nada Lo hubiese cambiado por cualquiera de los míos, la verdad Pero bueno, chicos Aquí nos vamos a despedir Esperamos que os haya encantado el vídeo Y nos vemos En la próxima Un saludo a todos ¡Hola! Un saldito Y un saldito también Y un saludito ¡Adiós! 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 ¡Adiós!